¿Cómo están viviendo los trabajadores auxiliares esta situación de incertidumbre y lo que ha sido hasta ahora el manejo del Ministerio de Educación? Para nosotros ha sido un desastre total, para nosotros estamos muy en un limbo. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana no, venimos firmando un acta cuatro veces igual, exactamente igual, donde no hay nada de nada de nada. Es una burla por parte de lo que es el Ministerio de Educación, por parte del Ministro Ayala, que también nos quiso comparar con el Ministerio de Salud, que se los pongo en la mesa para que lo evalúen, donde nos quiso comparar nuestros salarios con el Ministerio de Salud. Creo que el señor Ayala se equivocó en eso, yo se lo hice saber, porque no soy de qué arma que haya en esto, se lo hice saber porque me pareció muy loco y muy respetuoso por parte de él que comparara mi sueldo con un sueldo del personal de salud. Estamos muy por debajo, ganamos una cuarta parte de lo que ganan ellos, y no me pareció justo que él lo hiciera en una mesa de paritaria salarial, sobre todo, donde venga a comparar nuestros sueldos, que con salud había arreglado, que era una remuneración que a ellos les sirve. A ellos les sirve, a nosotros no, si nosotros tenemos el sueldo más bajo del Estado. La situación edilicia que está muy comprometida, como sabemos en toda la provincia, por parte de los establecimientos educativos, ¿compromete en algo la labor de los auxiliares? Bueno, justo, mirá, me diste pie para decir algo. A esto que vos decís, en la situación edilicia y todo lo que tiene que ver con infraestructuras escolares, si vos haces memoria años atrás, cuando se descomponía, se desarreglaba, se caía, se rompía, lo arreglábamos los auxiliares, ¿no es cierto? Lo arreglábamos, no lo parchábamos como hizo obras públicas, con una goma y un pedazo de alambre. El enchufe se caía y cambiábamos todo el cable y quedaba perfecto. Entonces, los auxiliares de educación se pueden hacer cargo del mantenimiento de las escuelas, el Estado no. O sea, ¿cuál es la controversia en esto? Están vaciando entidades públicas y están haciendo nada, porque están haciendo nada, se están robando todo. Y las instituciones funcionaban gracias a los trabajadores auxiliares de la educación. Hoy por hoy los trabajadores se niegan, ¿por qué? Porque nos siguen pagando muy por debajo de lo que ganábamos. Entonces, somos vagos, no, no somos vagos, señores. Estamos reclamando lo que creemos que es justo, igual trabajo, igual remuneración. Y no se estaba cumpliendo. Entonces, hacíamos mucho más de lo que nos pedían y se nos pagaba siempre lo mismo. Entonces, hoy por hoy estás viendo que ese trabajo que se venía haciendo y las instituciones se venían sosteniendo y venían bien y estaban bien, es porque el auxiliar hacía eso. Vos sacá la cuenta de cuándo empezaron los deterioros de la escuela. A partir de que nosotros tuvimos un convenio y empezamos a tener nuestra propia ley, nuestra propia ley que nos marca nuestras misiones y funciones, y empezar a hacer el trabajo como corresponde y lo que nos corresponde, es que el Estado empieza a dejar de lado a las instituciones. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se haga cargo. Gracias. 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 Gracias.